La sequía que vive Europa tiene una especial incidencia en el parque de Doñana, situado en el sudoeste de España. Se trata del humedal más importante del continente, lugar de paso para muchas aves en ocasiones de especies en peligro de extinción. La última laguna de agua dulce permanente se secó el pasado verano y lo mismo ha ocurrido con entre el 60% y el 70% de las lagunas temporales. Un ecosistema patrimonio de la UNESCO y Reserva de la Biosfera está desapareciendo. El sistema tenía muchas especies, que muchas de ellas podían tener un ciclo acuático de tres meses, otras de seis, otras de nueve. Y claro, como ya no hay ciclos de nueve meses ni de seis meses, todo ese grupo de especies las vamos perdiendo. Eso también está ocasionando pérdida de biodiversidad. En 2020 las autoridades denunciaron que tres de los cinco acuíferos de Doñana, de donde emerge el agua de la lluvia para mantener con vida el lugar, estaban sobreexplotados por la agricultura. A día de hoy el problema sigue sin solucionarse. Gracias. 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 Gracias.